El problema de esta es la explotación laboral que están teniendo los trabajadores del sector de hostelería, especialmente en la Rambla, el núcleo más turístico, el que más gana y sobre todo especialmente en este restaurante y los otros 11 que tiene esta cadena en toda la Rambla. Contratos de 4 horas trabajan 8, contratos de 8 trabajan 12, 14 y si hace muy buen día ese día 16 horas, el día que llueve no trabajan no les pagan, no les pagan nocturnidad, no hacen dos días de fiesta, hay semanas que si el trabajo es muy bueno no hacen tampoco fiesta, no se las pagan, no les pagan los 14 días de festivos que tenemos al año, etc, 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 es una cadena de todo. Y especialmente aquí a la gente joven que tienen, hasta ahora, por lo que nos acaban de decir el gestor que está aquí detrás nuestro, hasta hace un mes, estudiantes que venían a trabajar para sacarse un dinerillo, los tenían un mes, los mandaban que no habían pasado la prueba sin pagar y así iban rotando uno y otro y se ahorran un dineral cada mes en trabajadores, pues que no tienen un duro y por eso estamos aquí y haremos más, claro. No hay nadie, sobre todo en restauración, que cumpla el convenio de los tres días al 100%. Los que lo cumplen, bueno, no nos quejamos porque dentro del margen lo tienen bastante bien cubierto, pero la mayor parte no lo cumplen, no hay nadie, yo no conozco ningún restaurante que cierre dos días a la semana y el convenio dice que los trabajadores tienen que tener dos días de fiesta a la semana y en los carteles que vemos pone, cerrados los lunes por descanso personal, pues ya está diciéndome que no cumple el convenio y nadie dice nada, ni siquiera la inspección de trabajo. Otros que hagan 30 días de vacaciones, no hay nadie que lo haga. Los 14 días festivos al año ni los pagan ni los dan, los dos, tres días los trabajamos y no los cobramos. ¿Trabajamos los domingos? No se cobra ningún domingo, etc, 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 es una cadena. Y lo que queremos es que en la medida en que se pueda, no queremos, bueno, queremos que se cumpla el convenio al 100%, pero por lo menos que nos clavicen a los trabajadores y que no nos exploten, eso no lo vamos a permitir. Gracias. 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 Gracias.